Doctor, ¿se pueden prevenir los juanetes? Dentro de esa pregunta hay dos partes que uno puede hacer cuestiones de prevención y cuestiones que son más bien intrínsecas de cada uno. Digamos, aquellas personas que tienen una predisposición hereditaria a desarrollarlo, si utilizan calzados inadecuados o con demasiada altura del taco con respecto al antepie, eso puede acelerar el desarrollo. Pero lo que más uno tiene que tratar de utilizar es calzados con antepie bastante holgados, que no sean tan constrictores entre el primer y el quinto dedo. Regular el tema de la altura del calzado, en general tacos hasta 4 o 5 centímetros de diferencia entre el talón y el antepie son los más adecuados desde el punto de vista fisiológico. Ya cuando se excede en esa altura se hacen más proclives a desarrollar los juanetes y también a desarrollar metatarsalgias, o sea dolor en las cabezas de los metatarsianos a nivel de la planta de los pies. Tiene sus factores para poder ser prevenidos y tienen otros que a pesar de hacer esos factores lo van a terminar desarrollando igual. Doctor, la última para cerrar, parece ser que la moda está jugando en contra o está haciendo una mala pasada para el pie de la mujer, ¿no? Sí, desde ese punto de vista sí, en general la parte estética de los calzados han hecho una mayor incidencia o predisposición a generar juanetes. De todos modos hay algunos ciertos calzados que tratan de mantener esta parte que combinen, que sean adecuados para la mecánica del pie y que sean lo suficientemente estéticos para poder utilizarlos. Los calzados que los hay, los hay, no son tan frecuentes y habituales en el mercado y lo otro que uno tiene que tener en cuenta es que ahora se han desarrollado muchos calzados que tienen casi la misma altura, que son más bien parejos en altura entre el antepie y el retropie que son más bien calzados con un taco parejo y que le dan mayor altura a la mujer pero eso si bien no generan patología en el antepie, dan mucha inestabilidad en lo que es en la zona del tobillo, que será tema que desarrollaremos en otra emisión, como ese tipo de calzado en realidad, si bien no nos genera juanetes, genera mayor inestabilidad y probabilidades y lesiones a nivel de tobillo y de retropie. Los hombres tenemos suerte doctor, por no nos aparecen juanetes a los hombres o sí. En general a los hombres nos aparecen juanetes, la incidencia en general es de 4 casos a 1 a favor de las mujeres y en general dentro de los que uno lleva a la práctica quirúrgica uno opera un hombre cada 15 a 20 cirugías de mujeres, o sea que es bastante menos frecuente. También ayuda el hecho de que los calzados que utilizamos los hombres en general son bastante de forma amplia, no terminan mucho en puntera y no necesitamos que sea demasiado estético como que sean un par de zapatos marrones o negros, a la mayoría de los hombres le alcanzan para poder estar presentables y elegantes en trabajos o en reuniones sociales.